El confinamiento ha afectado en muchos aspectos la vida de las personas, entre ellos la alimentación. Fíjese, de acuerdo con la encuesta nacional de salud, durante esta contingencia aumentó el consumo de refrescos y de frituras. Pues sí, las papas, no hay nada que hacer, pégale a las palomitas, a las papas. Pero disminuyó la ingesta de frutas y de verduras y de leguminosas. Los expertos en nutrición recomiendan regresar a una alimentación equilibrada durante esta época, regresar a una dinámica de ejercicio, porque también lo que se empieza a detectar es un tema de sobrepeso. Estamos consumiendo alimentos que son altamente energéticos, que son fáciles de obtener, baratos, son baratos y están al alcance. O sea, cualquiera puede ir a cualquier tienda, más en la esquina, en la banqueta, la gente consigue frituras, bebidas endulzadas, esos alimentos que son altamente energéticos. No tenemos que gastar mucho para comer bien. O sea, comiendo nuestra dieta mexicana, cotidiana, los guisados que en casa estábamos acostumbrados a comer, con eso es suficiente para poder tener una buena alimentación. Gracias. Gracias.